Kahn Yaman regresa a Turquía para el rodaje de su nuevo drama. Famosa actriz Kahn Yaman después de la serie Erkensikus protagonizada por Demet Özdemir. Duplicado y triplicado tu reputación en un instante. Por el bien de esta serie de comedia. Romántica, el actor se fue al extranjero.Con la venta, ganó muchos seguidores. Cinco meses después de la luna llena un jugador que tiene un cuerpo musculoso como resultado. De un trabajo intensivo durante un cierto periodo de tiempo, también ganó gran fama a través. De la famosa serie de televisión. La animación del personaje de Kahn Divit en la que se deja crecer el cabello cambia de. Estilo según su personalidad y accesorios.Kahn Yaman ha ganado una reputación cada vez mayor. Especialmente en Italia. Lanzamiento de Harley Bird la admiración por Kahn Yaman aumentó en los países. Yaman luego actuó con Ozgegurel en la serie Mister. Wrong, pero la serie se emitió 16 episodios después.Dijo adiós. Kahn Yaman, quien completó la filmación antes de la transmisión del final de la serie, también. Hizo varios arreglos. Se fue de gira por Italia y no ha regresado desde entonces. Actualmente, la actriz juega en la serie de televisión Sandokan en Italia. Así como publicidad y permaneció mucho tiempo en el país por convenios con distintas marcas. Los fanáticos en Turquía esperan su regreso.La noticia recientemente hizo muy felices a los fans. Nueva entrada en el mercado turco Disney Plus, una plataforma digital, comenzará a transmitir. En el verano para estar de acuerdo. Yaman jugará en una serie que se filmará para la plataforma y la serie se mostrará. En Turquía. Principal con un actor turco y extranjero.Hay rumores sobre su ruptura. Tras esta noticia, hay otra novedad que hará las delicias de los fans. Ocurrió.Con esta noticia, quedó claro cuándo regresará el jugador a Turquía. Firmado por Ayyapim se supo que el rodaje de la serie comenzará en abril. Así, Kahn Yaman se enteró de que estará en Turquía en abril. De hecho, el tiroteo comenzó antes.Sin embargo, debido a la continuación de los proyectos. De Yaman en Italia, solo quedó el calendario de filmación.Especificado se está cargando. Según las denuncias, se espera que el actor extranjero que desempeñó el papel principal. En la serie se vuelva mundialmente famoso. Punto se dice que las negociaciones están en curso. Mientras tanto, Uluch Bayraktar dirigirá la serie. Keren Deren está escribiendo el guión. Por un tiempo. Se dice que el rodaje dura cuatro meses. Erkenzikus, que comenzó como una serie de verano. En junio de 2018, se extendió gradualmente a todo el país y al país. Signo de exclamación abierta. Nadie esperaba que posteriormente afectaría a tantos países del mundo. Luz Roman, que abre una nueva página en las carreras de actuación de Ozdemir y Kahn Yaman. Signo de exclamación abierta. La serie de comedia de la que todavía se habla está rompiendo récords de audiencia. En los países donde se muestra. La serie fue muy aclamada durante toda su temporada y estuvo. Al aire hasta agosto de 2019. La serie, en la que Ozdemir daba vida a los personajes Sanem y Kahn Yaman, tomó después. Un giro diferente. Un giro diferente. Se vendió a países, y las noticias de esos países también atrajeron a actores, productores y trabajadores. Hace sonreír a los espectadores y a todos los que donan. Harley Bird se transmitirá en todo el mundo, esta vez en el país sudamericano. De Chile. Signo de exclamación abierta comenzó con el primer episodio y explotó en las calificaciones. Para los que tienen especial interés en las series turcas esta vez, los chilenos mostraron gran. Interés en la serie Harley Bird. Parece estar incluido en la serie Erkenzikus, que se transmitió en Turquía y aún. No se olvida en Chile.Hora de ponerse al día. La serie, que tuvo un efecto similar cuando se emitió en Italia, batió récords. Esta vez la misma situación en Chile.El tema del día en Twitter fue el primer episodio. De la serie, que comenzó a transmitirse en el país bajo el nombre de Sueño Contigo. Se repartieron aproximadamente 11 millones de acciones y fue uno de los mejores programas. futbolísticos y políticos de Chile.Luego logró tomar el tercer lugar. También en muchos países como España, Croacia, Albania, Israel, Lituania, Irak, Ucrania y... Harley Bird se emitió la semana pasada en Telefe, uno de los canales más populares de Argentina. Comenzó a publicarse.El drama se muestra en la zona diurna y tiene índices de audiencia. De dos dígitos para el primer episodio.Signo de exclamación abierta alcanza el récord. Todavía se encuentra entre las telenovelas hasta el día de hoy después de que el primer episodio se emitiera el 24 de febrero. Previamente, su corazón se lo ganó un ave que alcanzó la máxima calificación y obtuvo 10,61 puntos. Consiguió convertirse en la serie más vista de la semana. La serie fue transmitida por Demet Ozdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron la edición. 45 de la mariposa dorada y en el año de su publicación.Se llevó a casa el premio A. La mejor serie de comedia romántica femenina y actuación. El tema del espectáculo fue Tomó el lugar de su padre, quien sufría de dificultad para respirar todas las mañanas desde una edad temprana.La dueña de una tienda de comestibles. Sanem, es exactamente lo contrario de su hermana mayor Lala, una joven natural, alegre y ágil. Cuando Sanem se entera de que su hermana está buscando empleada para la revista femenina Countess, buscará trabajo. Y las aventuras de la serie comienzan después de eso. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Mantente saludable y con amor.